Sultanejo ¡Mis regalos! ¡Dámonos lo que me trajeron! ¡Un carrito! Déjame si yo hice lo más aquí, déjame abrir este Te lo viste y yo me alquilo para ver que le traje el de regalo ¡Juppy! ¡Juppy! ¡Me regalas! ¡Juppy! Lo voy a abrir El día de hoy son muchos carritos, voy a abrirlo Es otro carrito, se los voy a enseñar a mi amiguito Marquillo Dale, dale, todo el mundo con huevos, menos yo A mí no me regalan ni un plátano marulo para yo comérmelo con un huevito frito Nadie me quiere Marquillo y yo vamos a hacer competencia jugando con su carrito El día de hoy papi, ¿tú también te has regalado un juguete? Sí, sí, yo voy a enseñar a los Marquillos El día de hoy yo también voy para allá Ahora también vamos juntos Yo quisiera ser un niño rico para que me regalen todo el tiempo de Navidad, de Año Nuevo De Reyes y de Pucleaños, porque yo soy pobre y mi casa tengo ¡Marquillos! Sí, mi amiguita Yo me lo hiciste en mi juego Ah, pues está bien, enséñamelo, ¿ves? Si está nervioso, ¿y qué te regalaron a ti de reyes? A mí me regalaron este cajito de control y otro Y miren lo mío Yale, qué bacano, uno más Y a ti, Marquillo, ¿qué te regalaron? Porque yo no lo veo a tu juego Dímelo, ¿qué te regalaron a ti? Ah, a mí me regalaron, a mí me regalaron A mí me regalaron estas pelotas de lujo El otro no es juguete Guaja, guaja, no te regalaron juguete Ustedes las cosas están muy largas de mí Yo me voy a ir mejor Mítame, Sutana, yo no quiero juguete Sutana, ¿por qué tú estás llorando? No, porque amiguita, Marquillo no tiene juguete Pero yo no, yo ahora tú tienes juguete Yo sé que yo tengo juguete, pero él no Pero yo tengo una idea Quiero seguir burlando de él No, no, yo no voy a burlarlo Es para regalarle juguete Ahora también vamos a regalarle uno tuyo y uno yo También vamos Marquillo Y para que ustedes vienen para burlarse de mí de nuevo No, no voy a burlarlo, regalaste juguete Yo no le creo a ustedes, porque ustedes están burlando de mí Mire el carrito y tú voy a regalar Yale, qué bacano ese carrito Yo te voy a regalar esto Yale, qué divertido Vamos a regalarle para acá Viste que lo hicimos feliz Sí, sí, lo hicimos feliz Ya vengo un mismo que con él Yupi, tengo mi carita en el control Yupi, mi carita para el material Nunca te burles de un niño porque no tiene juguetes Porque lo puedes hacer sentir mal Antes de burlarte de un niño pobre Mejor regálale uno de tus juguetes Y podrás sacarle una sonrisa Yerrgitra Ya vengo un niño pobre Mejor regalale uno de tus juguetes Yerrgitra 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 Gracias.